Nuevamente estamos con todos ustedes para una nueva bitácora de crisis. Estas comunicaciones con las cuales intentamos revisar una serie de puntos que desde diferentes puntos de vista psicosociales nosotros creemos que son fundamentales para que usted comprenda lo que está pasando Venezuela y los venezolanos que estamos dentro de ella. Hoy es muy importante esta bitácora porque vamos a revisar un mundo muy complejo, no complicado, complejo, porque hay muchos elementos y que es la parte psicológica del venezolano y cómo podemos nosotros enfrentar la psicología del venezolano con toda esa diversidad y aquí es donde ponemos un esquema que tenemos que explicarlo rápidamente para que me puedan entender mejor y es un estudio que hemos hecho durante mucho tiempo en donde consideramos que los seres humanos individuales o colectivos pasan por toda una secuencia que va desde víctima, que es la ausencia de poder, que sería el número uno, hasta el número nueve, que sería la psicología de la interdependencia. Desde este número uno hasta el número nueve, desde víctima interdependiente, hay varios pasos. Me encantaría repasar cada uno de ustedes, a cada uno de ellos, pero es realmente, sería muy largo. El número dos es cuando la víctima se revela al victimario y entonces pasa a la categoría de rebelde. El rebelde se vuelve sobreviviente porque todo el medio ambiente se le vuelve muy áspero, muy duro de sobrevivir, de mucha lucha y entonces agarra unas características básicas de todo sobreviviente es agresivo, todo sobreviviente además es violento, esa agresividad es negativa, violenta, amoralidad y realmente es peligroso. Cuando el sobreviviente enfoca su lucha contra el victimario, hace el papel de venganza, que es el número cuatro, y cuando cumple su venganza y triunfa, es el vengador triunfante, es el número cinco, es el victimario, que es la personalidad que se aprovecha de las víctimas por todos los efectos de poder que tiene la víctima y ejerce en poder sobre ella. Cuando este victimario está en la posición número cinco, tiene que decidir o se encarga de verle, realmente de sacarle todo y un proceso llamado revenganza, entre comillas, a verle el huesito a la víctima, que una vez fue su victimario y entra en el círculo de subdesarrollo, que es un círculo muy negativo porque nadie crece y se desarrolla en este círculo, o toma la posición número seis. La posición número seis es, imagínense un victimario que ahora voy a hacer mi vida, ahora voy a independizarme y el número seis es el egoísmo egocéntrico. Este egoísmo egocéntrico es muy interesante porque es reafirmación del yo, búsqueda de logros, que si tiene realmente algunos logros, se vuelve independiente. La psicología número siete es la psicología del independiente, en la cual tiene logros pero no tiene éxito, es decir, reconocimiento todavía, pero cuando lo obtiene, el logro y tiene éxito, es el triunfador en cualquier área de la vida, no únicamente la económica, se vuelve ocho. Ese ocho lo llamamos humanización, es el humanizado que se vuelve interdependiente, es decir, es la persona con logros y con éxito que realmente tiene unas relaciones diferentísimas con los demás. Cuando se es nueve, hay que tomar una decisión, o se va a un diez y se vuelve realmente una persona muy espiritual, un santo que vende los Ferraris como aquel célebre libro de aquel autor, o vuelve otra vez, cada vez en círculos que ahora llamamos círculo del desarrollo, en el cual una persona después de un éxito económico busca el éxito afectivo, hace el desarrollo social, hace el desarrollo de liderazgo y cada vez va ampliando. Esto yo creo que es la parte fundamental, cada una de estas partes tiene unas relaciones fundamentales, vamos por ejemplo, qué relaciones son las víctimas, qué relaciones tienen los victimarios, todo eso los voy a colocar rápidamente para que usted los lea. Entonces, ¿qué posibilidades tiene la víctima? Una víctima con ausencia de poder, porque no sabe que lo tiene, porque no lo tiene o porque no se atreve a usarlo, qué tipo de relaciones tiene con los demás. ¿Qué relaciones tiene un sobreviviente? Están escritas aquí. Todo sobreviviente, cómo se relaciona con los otros actores de tipo social. Vamos con los victimarios, qué relaciones tienen los victimarios. Y finalmente, ¿qué relaciones tienen los independientes? ¿Cómo se relacionan con el mundo los independientes? Vistas estas relaciones, entramos en las posibilidades que tienen los interdependientes. Y aquí nos parece realmente muy interesante, muy importante entonces, ver, evaluar, dónde estamos los venezolanos. Si usted reconoce que hay venezolanos de todos, en todos y cada uno de estos roles, y entonces, ¿cómo categorizaría usted ahorita a un venezolano víctima? ¿Víctima? ¿Ausencia de qué tipo de poder? Es muy interesante evaluar que usted se revise usted mismo en diferentes áreas y vea en dónde está colocado. Es una víctima. O el venezolano sobreviviente. ¿Quiénes son ahorita los venezolanos sometidos a una relación de adversidad, sin sensación de futuro, inclusive faltando algunas reglas, siendo peligrosos? ¿Dónde está el venezolano que es victimario? ¿Qué está utilizando como poder? ¿Qué defectos le ve a los otros venezolanos para mantener su poder? ¿Dónde están los venezolanos independientes? Esos venezolanos que realmente tengan logros, que están buscando éxito, y qué venezolanos sienten ustedes que son los interdependientes. Esos que entonces pueden darle realmente poder a las víctimas para que sigan evolucionando. Esto es un camino que siempre hay que cumplir. Podemos estar en cualquiera, que el interdependiente que le dé capacidad prospectiva, seguridad realmente de vida a los sobrevivientes, y que además le dé valores éticos, no morales, no valores morales que separen, sino valores éticos que realmente le hagan sentir con mucha capacidad de prospectiva. ¿Qué hace un interdependiente con un victimario? ¿Les da advertencia? ¿Les da un camino para que hagan un proceso hacia la independencia para que luego se vuelvan interdependientes? ¿Qué hace un interdependiente con un independiente? ¿Cómo le reconoce el éxito para que se vuelva interdependiente? Creo que aquí están muchas claves y todo depende de dónde, primero, dónde coloca usted su posición y dónde coloca la posición del otro. Y entonces busque las relaciones y puede ver cómo esas relaciones te van dando de una manera casi, casi matemática. Esto es importante, porque nosotros, en todos los venezolanos que hemos visto y que evaluamos en pequeños focus desde hace mucho tiempo, el venezolano, no el venezolano describiéndose a sí mismo, sino cuando pedimos que nos relate quién es el venezolano, esto lo hacemos a través de una metódica muy específica con 26 elementos que se valoran de 0 a 10 en percepción y que entonces se hacen los mapas y esos mapas psicológicos dan promedios que generalmente no pasaban nunca de 5.99. Es decir, que estamos siempre catalogando al venezolano, no a nosotros como venezolanos, sino a los venezolanos, que es una concepción bien interesante, lo catalogamos en el círculo del subdesarrollo, o bien víctimas, sobrevivientes y victimarios. Pero encontramos desde 2012, estamos encontrando un venezolano con características de 6, es decir, de egoísta egocéntrico, y ese venezolano egoísta egocéntrico tiene entonces algunas manifestaciones que pueden ser guiadas a nuestro juicio únicamente por un liderazgo interdependiente, y ese liderazgo interdependiente puede estar en cualquier parte. Basta que comprenda que ese venezolano quiere oportunidades, quiere tener logros, quiere tener un camino, quiere tener éxito, y que cuando tenga ese venezolano logros y éxitos, va a ser un venezolano interdependiente. Y a nuestro juicio, cuando se es interdependiente, se tiene realmente, realmente se tiene la capacidad de brillar todo el mundo, de tener brillo cada quien en lo que escoja, de tener una vida bien interesante desde el punto de vista individual, integrada a una vida de triunfadores colectivamente, que es el ideal y que es la interdependencia. No es ni el único que brillo soy yo, ni voy a buscarte los defectos a ti para yo tener poder. Quiero que piensen muy bien esta bitácora. Esta bitácora es fundamental y como está grabada, pueden revisar nuevamente las relaciones y ubique, ubíquese usted, ubique a la gente que ama. ¿Dónde está en evolución psicosocial? Repito, tres, cinco grandes perfiles. El perfil de víctima no tiene poder porque no lo tiene, o porque no sabe que lo tiene, o porque no quiere usarlo. O es un sobreviviente que está luchando contra la adversidad, o es un victimario que está ejerciendo poder a través de los defectos del otro, o es un independiente que está teniendo logros pero no tiene éxito, o es un sobreviviente. Y le voy a dar una pequeña guía emocional que hemos visto a lo largo de estos años, con la emoción fundamental de cada uno de estos protagonistas, de estos roles. Las víctimas siempre son tristes, tienen la tristeza. El sobreviviente siempre tiene ira, tiene frustración, tiene rabia. El victimario siempre tiene miedo a perder el poder. Los independientes quizás son los más alegres porque están haciendo un camino que quieren, pero los interdependientes generalmente tienen todas estas emociones, sincronizan bien con todas estas emociones, pero en su parte positiva. Es decir, a la tristeza la vuelven reflexión, a la ira la vuelven motivación, al victimario del miedo lo vuelven organización, y a la alegría la vuelven celebración. Y eso es amor. El amor descrito emocionalmente, en positivo. Entonces, le hago nuevamente la pregunta. ¿Dónde cree usted que estamos los venezolanos en esta evolución desde víctimas hasta interdependientes? ¿Dónde está nuestro liderazgo? ¿Quiénes son los líderes ahorita? Será hasta la próxima bitácora de crisis.